¿Para qué se pone a creer en eso? Todo es falso. Mentira. Una total estafa. Tú no tienes experiencia en ese cargo. Nadie le va a crear sus ideas. No vale la pena seguir luchando. Si ahorra, se va a demorar más. ¡Ay, qué mamera hacer ejercicio! Quiero seguir durmiendo más. ¡Ay, yo conocí a alguien que le fue mal con eso! ¿Quién va a querer una mujer con un hijo? Estas, como muchas otras voces, son las que escuchamos diariamente. Y es que la mente, a pesar de que no la vemos, tiene tanto control sobre nosotros. Podemos pasar días completos. Dejándonos llevar por esas voces internas. ¡Qué pila! No siempre es la voz del Espíritu Santo. Que únicamente nos dañan y dañan a los que nos rodean. Quiero decirte que no estás sola. A mí también me sucede eso durante el día. Pero tú y yo vamos a hacer un trato antes de continuar con este video. Y es que si a ti te gusta este tipo de contenido y quieres seguir viendo mis videos, vas a prometerme que te vas a suscribir abajito dando clic en el botoncito rojo. Pero en caso de que tú digas como que no, no puedo generar feeling con Stephanie, como que conmigo no va, no importa. Yo voy a aceptar de que tú no te vas a suscribir y aquí no ha pasado nada. Inclusive, si tú ya estás suscrito a mi canal desde hace mucho tiempo y querías desuscribirte, también voy a dejar que lo hagas sin que exista ningún tipo de problema. La idea es que aquí, como siempre digo, todas seamos una familia y que estemos unidas en un mismo propósito. Vamos a desenmascarar al diablo. Hoy quiero enseñarte los tres tipos de voces más frecuentes y más comunes que pueden llegar a tu vida y a tu mente y de dónde vienen. Y quiero enseñarte también cómo vas a aprender a callar esas voces y seguir derecho y hacer caso omiso a todo eso que te dice que no vale la pena seguir luchando por lo que estás haciendo. Y vamos a aprender qué es lo que existe detrás de eso. Porque sí, todo tiene una explicación. Y estoy segurísima que te vas a sorprender con lo que te voy a decir hoy. La primera voz tiene que ver con los ataques de nuestro pasado. La primera voz tiene que ver con los ataques de nuestro desarrollo. Es decir, las voces de los demás en el pasado. Esas voces familiares o en la iglesia o amigos o hasta vecinos que te dijeron o le dijeron a alguien cercano a ti No, 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 mamita, ahí uno se puede estudiar porque es que Dios es muy caro. No puedo pagar. Nunca te enamores. Ni entreguen en tu corazón a un hombre. Así como los niños aprenden por medio de la repetición y del ejemplo, adivina qué. Tú también fuiste niña. Y aquí es donde empezamos a hablar acerca de esa voz de nuestra mente o pensamiento subconsciente. El subconsciente es ese conjunto de procesos mentales no percibidos por el individuo de manera consciente. ¿A qué me refiero? Voy a hacerles un ejemplo así muy, muy facilito. Tenemos un aguacate. Voy a tratar de poner un aguacate aquí cuando edite el video. Lo que tiene el aguacate por dentro es una pepita negra. En nuestro cerebro, vamos a hacer de cuenta que nuestro cerebro es como un aguacate. Y lo que tenemos bien, 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 bien por dentro, que se llama subconsciente, hace referencia a esa pepita negra que es lo que está guardado dentro del aguacate. Pero ya lo verde, lo que podemos comer, lo que generalmente se consume en el presente, se consume en el momento, que es la fruta o verdura, no sé cómo sea, es nuestro pensamiento consciente. El consciente es lo que realmente nos hace a nosotros mentalmente decir estoy haciendo esto de manera consciente. No sé si muchas veces han escuchado, el inconsciente me jugó una mala pasada o tuve esa recaída porque de manera inconsciente hice tal y tal y tal. Quiero darte un dato que te va a descristar. Se calcula que tenemos alrededor de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Pero lo más curioso no es eso, sino que el 90% de esos pensamientos que se quedan en nuestra mente son los pensamientos negativos. Eso es algo muy triste, eso es algo muy horrible. Sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero es una realidad. Y aquí yo sé que ustedes me van a seguir la corriente en lo que voy a decir. Lo más curioso de esos 60.000 a 70.000 pensamientos diarios que tenemos en nuestra mente y que el 90% de ellos son negativos, generalmente siempre son pensamientos del pasado. Los pensamientos del ayer. Nos quedamos en lo que pasó ayer. Es que si yo le hubiera dicho, es que si yo hubiera hecho esto. O sencillamente nos preparamos para que la próxima vez que nos vengan a atacar ya estamos preparados y con todas las fuerzas para saber cómo vamos a defendernos para que nadie se meta más con nosotros. Pero somos cristianos. ¿Cómo así? Eso no nos puede pasar. Claro que sí, nos puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque lo que piensas es lo que atraes. Por eso la fe tiene mucha relación con la mente y Dios siempre nos insta a manejar nuestros pensamientos desechando lo malo y recibiendo y sembrando siempre lo bueno. Tanto en nuestro corazón como aquí. Porque todo esto aquí, todo esto, está conectado. ¿Alguna vez? ¿Pero qué me dices de aquellas personas que en el presente, en el mundo, en el ahora te critican, te tratan mal, te ofenden? ¿Qué me dices de eso, Stephanie? Es aquí donde entramos al tercer tipo de voz que tenemos que aprender a callar y son esas voces que nos hacen ruido. Pero basta. Tú tienes, 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 tienes todo el poder para aprender a callar. No solamente para aprender, porque primero lo aprendes. Y cuando lo aprendes es cuando lo tienes que aplicar. Tú tienes el poder para callar todas esas voces que siempre están diciéndote que no vale la pena seguir con lo que estás haciendo, que no vale la pena comenzar ese proyecto, que no vale la pena creerle a esta persona, que no vale la pena contarle esto a la gente. Tienes que callar esas voces que te están diciendo que no vales, que no eres suficiente, que nunca vas a poder conseguir un hombre porque eres su mamá soltera. Tienes que aprender a callar todas esas voces que día a día están martirizándote, que no te dejan dormir, que te generan insomnio. Tienes que aprender a callar esas voces. Es por eso que hoy quiero dejarte tres pasitos que son los que yo aplico diariamente porque quiero realmente confesarles que si es algo que a mí todo el tiempo me toca estar aplicando para que se callen y yo pueda seguir con mi mirada hacia adelante mientras que los demás se van quedando atrás. Porque yo tengo un propósito y Dios a mí me ha llamado a algo y yo sé que si tú estás viendo este video y tú también tienes un propósito y Dios ya te ha mandado a hacer algo, yo sé que tú necesitas aprender a callar todo eso porque eso siempre va a ser lo que Satanás va a utilizar para atacarte. Tanto lo inconsciente como lo de tu pasado, que realmente lo que pasa en tu pasado desde la niñez es lo que se va quedando de manera inconsciente y luego con tu boca empiezas a profesarlo, a decirlo, a creértelo y tras de eso llega la gente que vive actualmente contigo o que sirve actualmente contigo en la iglesia o que estuve actualmente contigo y más y más y más voces, más y más y más ruidos y ¡uy! quedas así como que no sé qué voy a hacer. Vas a amarme después de que yo te diga estos tres pasos para que calles ya esas voces. Voy a resumirte los primeros dos puntos en una frase sencillísima para que luego pasemos al tercer tipo. Lo que necesito que hagas es que empieces a volver lo inconsciente en algo consciente. Y yo quiero darte un ejemplo para esto porque seguramente sos como tú tienes un lienzo. Déjate por acá un lienzo. Voy a regalarte este lienzo y entonces lo que vas a hacer es concentrarte en lo que yo te voy a decir en este momento. Quiero entregarte este lienzo para que tú pintes lo que tú quieras. Puedes hacer el arte, el dibujo de lo que tú quieras. Entonces te entrego las pinturas, te entrego el lienzo, te entrego cositas para que lo decores, te entrego lo que tú necesitas. Pero resulta que cuando vas a comenzar a pintar, te das cuenta de que ese lienzo tiene un rotico por ahí en una esquina o que está sucio o que tiene una mancha negra o que tiene un punto negro. Quizá tú digas voy a hacer un paisaje precioso en un lienzo, ¿cierto? Pero tiene una mancha. ¿Qué es lo primero en lo que tú te centras? ¿En lo que puedes hacer con ese lienzo y con ese defecto o que tiene un defecto? Generalmente nos centramos y nos enfocamos en lo malo. Y yo sé que la mayoría de personas que van a ver este video van a dejarme abajo en los comentarios es cierto. Generalmente nos identificamos y nos vamos más hacia lo negativo. Es que tiene una mancha, no me va a quedar hermoso este paisaje. No, es que tiene un rotico. ¿Cómo lo voy a hacer aquí si esto está rotico? Volver consciente. Lo inconsciente es eso. Es enfocarnos en lo que en la millón en el millón de posibilidades que podemos tener alrededor y no en lo negativo. Consciente centrándome en el presente en lo que tengo ahora y en lo que Dios me promete. Entonces recuerden que esos fueron dos tips en una sola frase. Ahora vamos a ver el tercer tip y es que el no también es una respuesta sabio. La gente le tiene miedo a lo que no entiende y si tú permites que todo el mundo opine, que todo el mundo decida por ti, que todas esas voces todo el tiempo estén aquí y estén aquí y estén aquí o esos recuerdos de tu pasado, esas cosas que de manera inconsciente están todo el tiempo dándote vueltas, sean los que vivan más que tú, va a ser imposible que reconozcas el valor de lo que haces o de lo que posiblemente puede costar o puede valorarse lo que tú estás pensando en comenzar a hacer. Pero lo más difícil de todo va a ser que tú puedas ver esa añadidura como algo posible. ¿Y sabes por qué va a ser difícil? Porque necesitas fe y la fe es algo que está muy conectado a lo que estamos hablando en este momento. Es natural del ser humano anticiparse a lo negativo y ya lo mencionamos en el video y una de las formas de manifestar esas anticipaciones a lo negativo es a través de nuestro pensamiento. ¿Qué pasa si no? ¿Pero qué tal si no sé qué? No, yo mejor averiguo a ver si eso es verdad. ¿Qué crees que pasa después de que lo traes acá? Estos pensamientos se convierten en palabras y esas palabras no se quedan no, tú sacas esas palabras y se las dices a muchas personas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando tú empiezas a hablarle a la gente acerca de tus pensamientos negativos o de tus inseguridades o lo que sea que al mismo tiempo que hablas y dices estás escuchando y como entra por tus oídos vuelve a quedarse ahí se vuelve a quedar en tu pensamiento subconsciente obviamente que dan tu pasado pero que hay en ese subconsciente y es como un círculo vicioso es como un círculo cuando yo proclamo este tipo de pensamientos negativos que sabemos que no siempre filas no siempre son la voz del Espíritu Santo cuando las proclamamos no solamente no las creemos sino que no nos dejan progresar y pueden lastimar a las personas que nos rodean pero Estefanny entonces no puedo contarle a nadie lo que yo quiero hacer pero no a todos somete todo pensamiento a la obediencia de Cristo no dures más de un día con esa voz sin someterla a la obediencia de Cristo ora llorando si es necesario para que todo eso que te hace ruido desaparezca así ganarás confianza y paz al final de la oración haz un ayuno mental proponte en hacer un ayuno mental voy a ayunar 7 días sin malos pensamientos 7 días sin permitir que entren malos pensamientos a mi mente 3 días 2 días lo que sea pero hazlo logramos de eso en otro video desintoxícate de los que te intoxican amigos exnovios familiares muchas veces aunque sea difícil pero no me estoy refiriendo a nunca jamás los vuelvo a saber no sino mantener una sana distancia y por último no dejes de honrar a tus padres si es que ellos son unos de esas vocecitas que pueden estar haciéndote ruido muchas veces sin querer lo hacen otras veces muchas veces inconscientemente lo hacen como otras veces conscientemente lo hacen no dejes de honrar y de respetar a tus padres por eso pero también vamos a hablar acerca de la honra a nuestros padres en otro video y como yo sé que este video te gustó te encantó y te identificaste sé que a partir de hoy tu vida va a cambiar vas a cumplir tu promesa así que en este momento te invito para que abajito te suscribas dale click a esa campanita para que siempre te lleguen las notificaciones de que subimos aquí un nuevo video que tu amor sea siempre una buena tabla como el de Papito Dios yo sé que el video está buenísimo y a mí me encanta hablar sobre este tipo de temas pero tenemos que cortar sígueme en mis redes sociales si todavía no me sigues todos los miércoles y domingos subimos videos nuevos aquí en este canal de youtube y como siempre digo que tu amor sea siempre inagotable como el de Papito Dios y ya nos vemos otro día chao la primera voz tiene que ver con los ataques de nuestro desarrollo toca que ella hable primero y luego yo ha ha daher ha 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 ah ha 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 chido hacia邊 Gracias por ver el video.